El chofer de Albert Einstein Corría la década de 1920 y Albert Einstein empezaba a ser reconocido en el mundo científico y académico por su teoría de la relatividad. Por esa razón, las universidades siempre lo invitaban a dar conferencias. Como a Albert Einstein no le gustaba conducir, había contratado a un chofer para que lo traslade de un lado a otro. Cierto día el científico iba camino a dar una conferencia en una universidad y en el trayecto le comentó al chofer que estaba cansado y que no quería dar el discurso porque siempre tenía que repetir lo mismo. Mire, dijo el chofer, usted no se ha dado cuenta pero yo además de ser su chofer soy un fiel alumno suyo. He escuchado tantas veces su conferencia que ya me la aprendí de memoria y si usted quiere, hoy día yo lo puedo reemplazar y puedo recitar su discurso palabra por palabra. Por aquellos días, las universidades no conocían al científico, ni siquiera por foto, así que intercambiaron ropas y Einstein se puso al volante. Cuando llegaron a la universidad donde se iba a dar la conferencia, ninguno de los asistentes conocía a Einstein, así que nadie se dio cuenta. Todos le rindieron honores al chofer y lo invitaron al estrado, a sentarse en la mesa principal. El chofer dio la conferencia repitiendo tal y como habían quedado, palabra por palabra. Al final, uno de los asistentes levantó la mano e hizo una pregunta. Es ahí cuando el chofer empieza a sudar frío porque eso sí, no ataba ni desataba. La pregunta lo descolocó y no tenía la más remota idea de cuál podía ser la respuesta. Luego de unos segundos, el hombre se inspiró y dijo, La pregunta que usted me acaba de hacer es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra sentado atrás de la sala, pueda responderla. Y así ustedes comprueben que la física no es nada complicada. En ese momento entró a tallar el verdadero Einstein, quien luego de dar una genial respuesta, dio por terminada la conferencia. Los asistentes rumoraban, la física es tan fácil que hasta el chofer de Einstein parece un genio.